Me adelantó un talón de 700 más gastos, sin contar otras 500 en fichas del casino. Mi último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Yo era un huelebragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de faldas. Estaba, como buen ex-policía, a sueldo de un pez gordo que sabía cubrirse las espaldas. Ninguna forra vale ese dinero, pensé, mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropa. Cantaba regular, pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado, sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo. La última vez que oí esa melodía, me recetaron tres años y un día masiva en la modelo. Los besos que te dan las chicas malas salen más caros cuando los regalan y huelen a fracaso. Pero el crumbier me echaba cartas buenas y la rubia platino era morena y el caso era un gran caso. En un bistró del puerto de Marsella nos fuimos demorando entre botella y botella de oporto. Los que pusieron precio a tu cabeza le dije, exagerando su belleza, se habían quedado cortos. Puede que me estuviera enamorando porque antes del café cambié de bando, de hotel y de sombrero. Mi viejo puso un cuarto con dos camas fingiendo que la dama era una dama y su hijo un caballero. Ni siquiera, señores del jurado, padezco, como alega mi abogado, locura transitoria. Disparé al corazón que yo quería con premeditación, alevosía y más pena que gloria. Ángel González.